Hola que tal estamos en el menú de Wii U y vamos a empezar con Mass Effect, a ver que pedo Vamos a intentar jugar online en Mass Effect Special Edition para Wii U A ver, cámonos da Como saben, yo juego directamente al Gamepad porque no tengo dinero para una capturadora No, se supone que les están pasando los logos de Bioware De no se que más, de Electronic Arts Todas esas cosas Para pasar toda la acción a la pantalla inferior, hay que esperar a que pasen todas las cosas Pongo a la pantalla de inicio y darle, ahí está Dejar presionado menos Y así empezará Vamos, 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 vamos No quiero subir tampoco la campaña de esto porque no lo termino, es muy largo Este proceso Yo todavía no me lo termino A ver si se conecta con los servidores de EA Voy a poner mi computadora Sí, se conectó Vamos a jugar multijugador A ver si puedo jugar con esta cosa No, 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 puto bocino Es sorbosa A ver si la iluminación es suficiente Esta la tiro como siempre En el mouse lo paso para Por acá arriba A ver si no tiro la cámara Es la Widow, la Black Widow Y la jabalina pueden, no sé qué El segmento actual de la Barra de salud de Shepard se regenerará Pero los que ya estén consumidos Solo se podrán restablecer Mediante primeros auxilios De la rueda de poderes No se los me dije Ok, vamos a ver un personaje Vamos a usar el ingeniero Que es el que más alto tengo Nomás hay uno conectado y no está buena su madre Así que, ahí está Ya tengo casi todo desmadrado Quedamos a buscar una partida a ver si encontramos Aunque lo dudo porque Si encuentras las partidas es que tienes demasiada suerte Si no, pues me veré una necesidad de crear una Ojalá y no Ok, sería Si yo creo una va a ser un pinche desmadre Porque igual están muriendo acá Pincha batería de la cámara Tú siempre ayudándome A ver cuánto dura A ver qué es más rápido Mi conexión La batería de la cámara O la duración de la tarjeta SD O la distancia a la que está 20, 20, 19, 19 Vamos a darle caña A ver si no se salen A ver si no se salen Porque luego se salen A ver Desconocida por once Órale Orale Ya denle like Digo Ok Ok voy a Pulsar Ok Ya estamos de regreso Tardó como 10 minutos en que todos entraran, se acomodaran, entonces cosas. A ver cómo va esto. Es una partida online. Las armas usan cargados térmicos para evitar recalentarse. Estos cargadores son de señal universal, así que sácalos de las zonas de comate y de enemigos caídos. Entendí, pero si me explica. Ok, vamos a ver. Conectando, comunicando. Ok, vamos a... ¿Qué pedo? Ok, tampoco puedo jugar muy bien porque... Ok, una muerte para mí. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. No puedo ir. qué no lo pongo muy rápido Ahí voy Ayuda Muerte Tengo la corona Aaaaaah Clean sweep, well done Enemies regrouping, time to reload Bogeys incoming ¡Suscríbete! . . . . . . . . . pinche bolita, mata a persona K... ... Misión. Ahí están. The gun is down to the 50% on the landing. I'm going to go down. Enemies scramblers are disrupting our long range communications. Que lo horrible es que esta cosa se apague, así que, ay wey, tenia que hacer la pincha Voy a tirar la cámara Es bueno, cuando uno espera en una parte del gameplay Ya esta haciendo algo, wey, wey Vamos a ver ¿Que fer? Qu- ¿Que me mató? El otro que puede terminar aquí, vale Por vida Un día me mató a este wey Ahí venían apenas a ayudarme Ya tenemos la oleada Tal vez esto dores 7 minutos mas Tal vez si al canto La oleada 7 Uy ya maté el grandote Uh maté 2 Eh cabrón Maté al chiquito Ahí le maté al chiquito Un día me maté al chiquito Un día me maté al chiquito Toda la partida Toda la partida No me maté al chiquito No me maté al chiquito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wey! ¡San cabrones! ¿Que? ¿Aquí ya no se hacen nada? y no se mueve vamos a regresar con esta ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, parece que sí alcanzó a 15 minutos. ¿Qué es más rápido? La carga o la carga. La carga de cargar el juego o cargar de cargar. A ver. 1700 de experiencia. Oh yeah. ¡Listo! Tenemos... Bueno, casi no se alcanza por el pack que quiero. Bueno, este fue un gameplay. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. No sé si sigue atrayendo de esto porque fue muy incómodo grabar. Bueno, bye. Nos vemos. Comenten. Por favor, comenten. Por favor, comenten.